hey que tenemos alcángel hace una buena movida se une a la marca de jake paul que pasa hermano quería pasar por las velas la tira la línea de word mark buena movida para alcángel hasta español ahora pues no lo sabía tampoco cabrón ha hecho buena movida papi arca papá soy esto una buena movida que ustedes opinan yo me la voy a poner esa ropa y perfume de todo no sé lo que viene que pasa hermano quería pasar por las vegas y presentar los nuevos productos de w que acaban de lanzar en la isla de productos naturales de walmart que pasa hermano quería pasar por las vegas y presentar los nuevos productos de w que acaban de lanzar en la isla de productos naturales de walmart y tú hablas español ah recién aprendí aquí en el vuelo tú estás poniendo al gringo este hablando español ya no soy gringo soy puertorriqueño oh that's what's up good w a walmart people let's go welcome to the team ¡Gracias!